¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Far Cry 5 Muertos Vivientes Zombies Y además de eso, es el final, ¿eh? Esta es la última película de los muertos vivientes zombies, es esta de aquí, yo se los dije que le íbamos a subir Y aquí está, Laboratorio de la Muerte Si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario y comparte estos videos con tus amigos para que podamos llegar así a más personas Es una bonita forma de apoyar el canal y es totalmente gratuito Ahora, ahora, ¿qué es lo que nos tendrán preparado para esta última película? Hemos hecho de todo, hemos hecho de todo en todas y cada una de las películas Claro, obviamente, en todas matando zombies, pero en algunas que otras sacando cosas raras como topos zombies No eran topos, ¿qué eran? ¿Ha habido animales zombies? ¿Ha habido pie grande zombie también? ¿Beleamos contra un dragón de Blue Dragon? También estuvo eso Nuestro contacto mutuo dijo que te recibiera y eso hago Señor, debo decir que es un honor poder hablar con el rey de las pelis de monstruos ¿Vas a dejar de besarme el culo? Venga, véndeme la moto Imagínenselo, Laboratorio Secreto ¡Suenan las alarmas! Algo no va bien, hay sangre por aquí y por allá ¡Pshua! Todas las paredes llenas ¡Un desastre! Pero no vemos nada, ni a nadie Solo sombras Cortamos y ponemos un teléfono rojo Suena en una mesilla ¿La heroína lo cogerá? ¡Sí! Es una tía dura en una casa tranquila a las afueras Sí, señora presidenta ¡Coño! ¿Es tan importante que tiene línea directa con la presidenta? La presidenta le dice ¡Hay un incidente en un laboratorio secreto! ¡Si empeora, será el fin del mundo! La heroína dice Voy Voy Ya me has enganchado, chaval Y nada más dice Voy No me explique nada No me cuente que está sucediendo Yo voy Lo que necesita la heroína está en el punto de entrega Hay un arma, munición Y una moto de agua por cortesía del gobierno Me flipan las motos de agua Pistolita, ¿eh? Acuérdense La pistolita siempre Hace magia Nada más que Según yo hay un botón con el que cambias de arma Ah, ok Ya, ya, ya vi cómo Ya vi cómo Me voy a llevar la pistolita Porque acuérdense que la pistolita O sea Si no se requiere de esto Si no se requiere de esto No pienso utilizarlo, ¿eh? Si no hay por qué Por el camino la heroína sigue unas Enormes tuberías industriales Que vierten una sustancia que crea Zombies Cambiar de asiento Creo que estoy en el asiento trasero Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Estoy en el asiento trasero Otra A ver, a ver, a ver Maneja bien esto Maneja bien esto, por favor Nuestra heroína se acerca a dos amantes Dándose un bañito A la luz de la luna Un oso zombie los ataca Vale, dígame No Déjanos, malditos No, no es cierto No es cierto No es cierto Eso es Entonces Vemos un alce Muy raro Quizá un alce zombie ¿Dónde? ¿Acaso alguien dijo Alce zombie? Yo no lo... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No, no, 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 no! ¿Y mi moto? ¿Qué pasó con mi moto? Ok Ya lo vi Este era el desgraciado, ¿no? Este era el desgraciado Alceso Sí, claro Sí, claro Este era el... ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? No sé, pero... Pero salimos bien librados, ¿eh? Las risas no faltaron Me agarró totalmente por sorpresa Total y completamente Ok, vayamos a buscar el maldito laboratorio de una vez por todas Podemos subir el nivel Y adelantar lo que veremos en el laboratorio Claro, 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 claro Hay un contenedor que está vertiendo pringue Unos cazadores que estaban acampando se han vuelto zombies Oh, oh Oh, oh Bájate Porque es hora de... ¡Ay, mamacitas! ¡Ay, mamacitas! ¡No! Ah, caray, estos no se mueren de uno en la cabeza, ¿eh? Estos no son de los que se mueren de uno en la cabeza, lo que veo A ver Voy a intentarlo de nuevo Ah, no, sí Nada más que la pistolita... Nada más que la pistolita no tiene tanta precisión como yo creía Pero de que funciona, funciona Ok Mira, alguien más ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Suéltame, desgraciado perro! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Es una tonelada! ¡Es una tonelada de zombies! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Sube? ¿Sube? Eso es Estando ahí Estando ahí Mira, matas al lobo uno Matas al lobo dos ¡Ya! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo, pequeño! ¡No! ¡Híjole, vienen detrás de mí! ¡Vienen detrás de mí! ¡Bondrigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Y recarga! Importantísimo recargar No se te olvide ¡No! ¡Shit! Se me está acabando la munición de esta, ¿eh? No quiero gastarme la munición de la chida Porque es para emergencias Nada más ¡Uf! Pues gané No, 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 no Siguen saliendo más Siguen saliendo más zombies ¡No, pero son infinitos! ¿O qué pasa? Son infinitos los zombies No, es lo que me están diciendo Dicen que encuentran el laboratorio Pero yo la verdad quiero destruir esa... ¡Ay, no, nada! ¡Oh, qué descubrimiento tan grande acabo de hacer! Ok, dos balitas nada más ¡Shit! Tendré que arreglar esto como los hombres ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Dale! Bien Así es como se arregla un problema No, estos van a seguir saliendo a lo que yo veo, ¿eh? A lo que yo estoy viendo Estos van a seguir saliendo Y no hay nada que los deje Y no hay nada que logre que dejen de salir ¡Vámonos, vámonos a la moto! ¡Retirada! ¡Retirada, retirada! ¡No, la moto está atorada! ¡La moto está atorada! ¡La moto está atorada! ¿Sí me sigues o no? Ok Ok Hay que tratar de ahorrar la mayor cantidad de munición posible Bueno, y estos vienen a todo lo que da, ¿eh? Estos vienen rápidos y furiosos Y siguen saliendo Y hay uno a mi izquierda Sí te vi Sí te vi en el radar, desgraciado ¡No! ¡Acabé! Se me olvidó con cuál se agachó Joder, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Por la tirolesa ¡No puedo! ¡Por la tirolesa! Se me acabó la munición, creo Ok Ok ¿Cómo se cambia el modo de disparo? Ah, ya vi Ah, ya vi ¿Sabes qué? Están a punto de salir más zombies Huye Huye de aquí ¡Pero muévete! ¡Shit! ¡No! Sigue atorada la moto Sigue atorada la moto Y yo sin balas ¡Ay no! Sí Sí tengo No sé de dónde saqué Pero Tengo unas cuantas Tengo unas cuantas Eso es Eso es Quédense ahí Quédense ahí ¡Quédense ahí! ¡Bien! ¡No más hayu! Con esa punterita que me cargo Puro pistolazo limpio Cuidado Que no me vean los demás Nada más Cuidado que no me vean los demás Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja ¡Shit! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no nadan! ¡No saben nadar! ¡No te atures! ¡No! ¡No te atures! ¡No te atures! Ok 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 Acá la llevamos chido Ya sé que es para el otro lado Tranquilos, tranquilos Es que todo es parte de mi estrategia De torearme a los zombies Y luego ya damos la vuelta Y le seguimos por acá Ok Veamos si podemos seguir avanzando Según esto Si seguimos el río Pude también haber cruzado Por ahí por donde estaban los Los zombies, eh Es lo que ven mis ojos Otro oso Otro oso gigante La esquina se acerca a ¡Abejas zombies! ¡No, no, no! Hay que llamarlas por su nombre ¡Zombejas! ¿Eh? ¡Oh, joder! ¡Eso es poesía sexpiriana En estado puro! Me persigue un no Me persigue Me persigue un desgraciado oso Me persigue un desgraciado oso Porque nadie me ayuda Ah, sí Que yo soy el héroe De verdad Sí, sí, es cierto Veamos, veamos 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 qué puedes hacer Me traga Me traga Y matarlo no va a estar Nada sencillo matar al oso Nada sencillo matar al oso ¡Oh, y sí lo maté! Nada sencillo Pero de que lo maté Lo maté Uf Recupera salud Recupera salud, chica Eso es Tú puedes Y no puedo avanzar Y no puedo avanzar hacia allá ¿Eh? Según esto Lo que me dice Es que no puedo avanzar Hacia allá Pero aquí veo un puente Eso quiere decir Que sí podía pasar por ahí Ok Si puede cruzar Vemos Una tienda de campaña La hoguera sigue encendida Pero Ni rastro de campistas Solo Un reguero de sangre Eso significa Más zombies, ¿no? Sí, claro Es obvio Significa que hay más zombies por aquí Y nada de armas Ni munición Oh Una magnum Uy, qué bien Esta arma sí que me va a gustar Esta arma sí que me va a ser bien Al seguir el rastro de sangre Vemos Un alce Zombie Tebándose con un campista Me encanta Esos bichos son La hostia ¿Qué? No manches No le hacen nada Ahí está Ya se murió ¿Qué onda con esta arma? Se supone que lo tendría que haber asesinado Digo, es una magnum No puede quedarse así esto Vamos llegando al laboratorio, ¿eh? Ya vamos llegando al laboratorio Ustedes tranquilos Tranquilos que ya vamos llegando Y por fin aparece Ya estamos cerca de la base La expectación me está matando Todo esto Na, na, na Ha sido Na, na, na Para llegar Na, na, na A este momento No manches Qué cara Qué clase de cosa Me tienen algo esperándome ahí Algo fuerte Me está esperando aquí Digo, es la última película No manches Es de esas cosas Que yo dije que eran topos Pero no es cierto No son topos Carcayú Sí, ya me acordé Me acordé de su nombre Es un méndigo Carcayú No manches Esta pistola no sirve de nada Esa pistola no sirve de nada Pensarías que siendo una magnum Jalaría Pero, pero no No me está sirviendo de nada Me sirve más esta pistolita Chafa Ok, bueno Sigamos, eh Que lo, que, que lo Lo fuerte está por venir Otro, otro Carcayú No, no voy a permitir Que me sigas bajando Salud, óyeme ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Zombies Zombies Ok, y son de los que Se les prende la cabeza, eh Hay un helicóptero estrellado, ¿no? Claro Sin Supervivientes ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos con sigilo? ¿Se puede? Dale Acá ahí se le ve el cerebro No manches Y sí Efectivamente Son de los que se prenden en llamas Efectivamente Son de los que se prenden en llamas Y le hacen la chiripiorga Mira Ahí está Ya le vi Perfecto Lo bueno es que mi puntería Hoy no me está fallando Mi puntería hoy dice ¿Sabes qué, Epsilon? Hoy Hoy Me presto a ti Me presto por completo Vas a tener fácil Mira, munición Perfecto Eso es lo que necesitábamos Más munición Si me regalaran armas Un arma más chida Escucho algo Creo que es la munición Que está apareciendo ahí No sé Pero si me encontraron Un arma mejor Podría ser de muy Oh Granadas Excelente Excelente Mira Las lanchas estas Tienen Torreta Así que Si en algún momento Ocupo Ya sé Ya sé Cómo hacerle Creo que tenemos que entrar Por aquí ya Es todo lo que nos queda Por hacer ahora Y ninguno de estos militares Tenía arma Tristemente Así que No me queda más Por hacer Uy Estén preparados Estén preparados Porque lo intenso Está por llegar Justo ahora Estén bien preparados Porque lo intenso Está por llegar Esta heroína Es sangre Y vísceras No Deberían ser Vísceras Para público Adulto ¿Y qué tal Si ponemos Sangre Y vísceras Vomitivas No permitidas En cines Para el Blu-ray Sangre y vísceras No permitidas En cines Pues mira Me acabo de encontrar Un arma Que Te zurras Me aquello Queriendo armas Y justo me acabo De encontrar Una Que te zurras Pero aún así Seguiré usando La pistola Digo Si la cosa Se pone fea Cambiamos a la A la ametralladora Pero Si no es necesario Me la voy a tratar De llevar así No sabes qué Creo que si va a ser necesario Pero aún así No puedo desperdiciar Balas A pesar de eso Voy a tratar Voy a procurar No desperdiciar Balas Eh, 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 eh ¿Vieron ese como rasguña? ¿Vieron ese men como rasguña? Me dio uno tras otro Uno tras otro Yo bien confiado con mi pistolita Y todo para que valiera Que haga el final ¿Qué pasa si le disparo a esas? Oh, si se rompen Este es el laboratorio Donde se han creado los zombies Mira, qué ironía A ver A ver Ok, nada por aquí Nada por acá Perro, perro, perro Perro, perro Según yo de ahí vengo ¿Cómo abro esto? ¿O hay algún otro Camino? Podría ser por aquí Oh, sí Oh, sí Nos falta un buen susto Me morí No, no, no me morí No me morí Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo, gente Sigo vivo Podría usar un botiquín Pero, ¿sabes? Si ya la libré Creo que Me queda así Si ya la libramos Creo que no hay necesidad Me voy a quedar así Podría haber explotado Estos tanques Y creo que se moría Escucho otro Creo que es el lobo, eh Sí Definitivamente lo que escucho Es el lobo A ver ¿Qué tenemos más por aquí? Más cosas, más cosas Acá tengo que tirar Un gancho Y luego Ascender, descender Ascendemos con este botón Y Z para soltar Bien Ya estamos donde está El lobito Y hay que ver bien Para dónde se fue Está justo aquí Bien Adiós al lobo Pero no era el único, eh La heroína entra en una sala Diseñada para experimentos ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Empezamos con un misterio Y ahora podemos aprovecharlo Ok Viene otro perro De hecho hay muchos, eh Y creo que están en jaulas ¿What? Escucho a alguien gritando En serio Esta empresa se encarga De unas mierdas muy chungas Es un laboratorio subterráneo Es que los puede soltar Deberíamos sentirnos atrapados ¿Cómo se dice? ¿Cleptofobia? ¡Claustrofobia! ¡Cleptofobia! ¡Ja, ja! La cleptofobia es como Tenerle miedo a los raperos, ¿no? Algo así ¿Está muerto? Creo que sí Ya está muerto Ahora falta el otro Que vimos Por... ¡Ay! Mira el lobito Pobrecito Aquí es donde estaban Experimentando con Malditos desgracios Se merecen que se los hayan tragado Los zombies En serio Se lo merecen ¿Lo hice? ¡Lo hice! Sí Todo bien Pero ahí viene el zombie Lo presiento ¿Dónde está? ¿Se murió? Creo que se murió Con la explosión Creo que el zombie Que estaba aquí Con la explosión Terminó muriéndose Bueno Bien por mí Escucho a otro más ¿Se murió? No, no está muerto No está muerto No está muerto No está muerto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit! ¡Me quedé sin mal! ¡Me quedé sin malas! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí están De aquí me los puedo agarrar Todos de bajada, ¿eh? De aquí me los agarra Todos de bajada Mira, 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 mira Bien, excelente ¿Cómo sacó las granadas? Si se puede saber Con el botón 8 Fíjate, nada más eso Fíjate, nada más eso Con el botón 8 Lanzas granadas Yo ni sabía Ok Es que estoy jugando Con mouse y teclado Por eso ando medio Sacado de onda En cuanto a los botones Pero fuera de eso Fuera de eso Creo que vamos bien Ok Hemos salido bien librados De esta De esta cosa Híjole, vienen más ¡Excelente! Vi ese tanquecito Y lo aproveché ¡Me quemen a mí! ¡Hombrigos! ¡So, quémense todos! Regresen al infierno ¡Ay, hijo de su madre! Me explotó ¡Me maté! Ok Regresen al infierno Del que salieron Todo bien, todo bien, todo bien No pasa nada No pasa nada Estamos bien Vienen más Venía No, si vienen más ¡No! ¿Cómo es posible Que me haya explotado a mí Pero no a ellos? ¡Che! ¡Che! Ok Esta está más difícil Creo que es la más difícil De zombies que he jugado Hasta ahorita Definitivamente Las oleadas de zombies Están Están canijas Que no me mal Que no me falte la munición Es lo único que pido Que la munición No me falte en ningún momento Y creo que con eso Estaremos bien Bien, 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 bien Estoy bien No pasa nada No pasa nada La heroína llega A un vestuario Lleno De sangre Nos acercamos al final Chaval Mejor que sea Un depósito de armas Uf Mejor para mí Uf Pero mucho mejor Aquí puedo sacar Toda la artillería Que yo quiera ¿No? Es lo que me están diciendo Pues si es así ¿Sabes qué? Esta la cambiamos Por esta Recargamos Ahí está Ah ¿Qué más? Lanzallamas ¡Uy! El lanzallamas ¿Cambiar esta o cambiar esta? Creo que cambiamos esta Por un lanzallamas Que no me va a venir nada mal Si hubiese un lanzagranada Sería Aún mejor Escopeta ¡Uy! La escopeta O sea, claro La cambiamos por la pistolita Ay, la pistola No la puedo cambiar Híjoles No, pues así Nos llevamos la escopeta ¿Qué tenemos aquí? Ametralladora Este es escopeta Este es lanzallamas Creo que estamos bien ¿No? ¿Qué dicen ustedes? De escopeta Creo que es una buena opción Ay, las granadas Claro Claro Está que las granadas También Esto es un rifle Más pistolas Ametralladora chiquita Esta sí La ametralladora pequeña Esta sí me la llevo La El subfusilito Y ya Creo que es todo De granadas Y todo lo demás Creo que estamos muy bien Ya no la podemos llevar La oleada final ¿Eh? Esta es la oleada final ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado Tengo que agarrarle Tengo que agarrarles bien El headshot Si no Esto no va a resultar Nada bien Imagíneselo Un puesto de mutación Justo en mitad De la habitación Aquí no hace falta Diálogo Coño Me encanta Que apenas hablen En esta peli Todo gira en torno A esta tía dura Resolviendo un misterio Y dando caña Me los tengo medidos Me los tengo medidos No pasa nada Que sigan viniendo Por mi, eh Deja hecho una mierda El puesto grande De mutación Ah, ok Ya entiendo Entonces Se trata de destruir eso Ah, y todo tiene sentido Y mira Esta la voy a utilizar Para esto Tengo que destruir Absolutamente Todo lo que hay aquí Ya, todo tiene sentido Todo tiene sentido Vamos, vamos, vamos Ok No le vi No le di ni una En la cabeza Exacto No sé qué pasó ahí Alguien me aventó algo Lo vi No lo aluciné ¿Verdad? Sí, alguien me está Aventando cochinadas Definitivamente Dale Entonces Y viene otro Corre, corre, corre Corre, corre Apaga el fuego Y corre Oh, oh, oh Bien Bien De llevárnoslo Mientras Ah, es este Lo infeliz Que me está aventando Sus poquerías Ahora todo tiene sentido Oh, shit Tengo que largarme De aquí Corre, corre, corre Sacamos la granada ¿Cómo saco la granada? No sale la granada Shit Sigue golpeando Al infeliz Ahí está Ya lo destruí Lo destipe Es la parte buena Regresé a mi arsenal No pasa nada Ustedes tranquilos Todo era parte De mi plan Ese pequeño retroceso Todo era parte De mi plan Claro No tengan miedo Lo tenía todo Perfectamente arreglado Aquí Ok Armas recargadas Creo que podemos Volver Creo que podemos Volver Pero van a seguir Saliendo de esos Vegimos Eso ténganlo Por seguro ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? Es que van a seguir Viniendo señoras Corriendo Otro vejimo De estos Shit ¿Y cómo pegan? Lo peor de todo Es que cómo pegan Vamos Explota De una vez por todas Caray Estoy a punto de morir Estoy casi frito Vamos a echarnos Otro de estos Para seguir avanzando Porque me tengo que mover Pero ya A destruir Todo lo que Lo que hay ahí A su alrededor Destruido 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 Creo que ya está No Falta uno Creo que ahora sí Ya está Ya está Pero sigue saliendo Pero sigue saliendo Pringue Sí Es que Viene de más abajo Sigue saliendo Pringue Sigue saliendo Pringue Y ahora tengo que bajar Ok ¿Es por aquí? ¿Es por aquí acaso? No Está en la puerta Eso seguro Vamos Abre la puerta Uy Destruido la putupería De Pringue Como por qué Se llama Pringue Por lo menos Le hubieran puesto Pringuetanol Algo así Entonces la heroína Va al borde Y dice Supongo que no hay Mártir Sin crucifixión Y entonces Se tira Nuestra heroína Encuentra el origen De la sustancia Y tiene que volarlo Por los aires ¿Ah? Está dispuesta A sacrificar su vida Con tal de que el mundo Sea un lugar más seguro Por eso va la gente Al cine Ah, ya lo he Para ver a héroes Haciendo esta clase de cosas Nuestra heroína Surge entre el fuego Y el humo Sí Nada puede parar Esa tía chunga Vuelve a casa Tras una larga noche Salvando el mundo Pero Al irse a dormir La puerta de su cuarto Se abre Es su hija Buenos días, mamá La heroína sonríe Joder, qué bonito Me encanta el mensaje El personaje El sentimiento Todo A esta franquicia Le van a llover Los premios, chaval El presupuesto será enorme Y no has dirigido Nada antes, ¿no? He hecho videojuegos Eso no vale nada ¿Qué tal si diriges Algo como prueba? ¡Ja! Como para negarme El primer director Se fue con la secta Así pues ¿Qué te parece Montana? El primer director Se fue con la secta ¿La secta de Joseph Ziv? De esa secta Estamos hablando Ya desbloqueaste Para esta idea Reto de puntuación Idea jodidamente Completada Excelente Lo hemos logrado Señores Lo hemos logrado Nos aventamos Todas y cada una De las películas De el DLC De muertos vivientes zombies En Far Cry 5 Amigos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Esta serie de películas De zombies De Far Cry Si les gustó Pues apóyanlo fuertemente Con su like Su comentario Si te perdiste alguna Puedes checarlo En la lista de reproducción De los videos De Far Cry 5 Y ahí te vas a encontrar Con los DLCs Que hemos estado subiendo Amigos míos Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Uh! La más difícil Esta fue la más difícil De todas